Dentro de Marcelo Allende, buscaba Renzo Origuela, ahí llega José Álvarez, antes sale Peñarol, que se vuelca en ofensiva, ahí va el ataque del conjunto carbonero, la pelota va en dirección de Rossi, Rossi que la tiene, Ventancur va sobre el área, Rossi esta vez aparece por la derecha, toque atrás, llevando el Vasco Guirregaray, va con la pelota, la mantiene el Vasco, descargando otra vez para Rossi, Rossi levanta, va para Sarabia, intenta el golpe de cabeza, sale del área, la busca Ramos, Ramos va, ahí está Ramos, Ramos atrás, colocó para Cepelini, Cepelini dejando más atrás para Ramon Arias, Ramon Arias, con la pelota, Peñarol vuelve a la frontera, entregan la pelota para Menose, Menose sale del anillo, tira para Rossi, Rossi para Gargano, Gargano va a trabar y se saca la pelota finalmente, el conjunto de Torque, que ahí viene de contragolpe, toque que va en dirección de Palacios, Palacios prepara, Palacios va jugando para Darío Pereira, está, tiró gol, ¡Gol! Gol de Torque, el toque para Darío Pereira que le rompe el arco, a Kevin Dawson, el pase de Palacios, una salida rápida, una pelota que perdió Gargano, y el equipo de Duren, que fue rápido y furioso para justiciar, ya en los descuentos, a Peñarol, pasa a ganar, Montevideo City Torque, la estocada es de Darío Pereira, 1 a 0. Una pelota dividida, pierde Gargano, en el campo de City Torque, y de ahí en más Peñarol corrió, atrás de la pelota, esta es la realidad, no hubo ni siquiera ningún jugador que saliera a estorbar, rápida sucesión de toques, notable definición de Darío Pereira, que otra vez le vuelve a hacer un gol a Peñarol. Velocidad en la transición de Torque, y precisión en este caso, una pelota larga de Peñarol, que termina, bueno, perdiendo el Mota Gargano, queda mal armado, después, el traslado, que es muy bueno, muy rápido, en el cambio de ritmo, y luego todo lo que se genera por el otro lado, ¿no? Donde el pase, la importancia de los volantes que llegan, Darío Pereira, termina definiendo de pierna a derecha para un gol, importante en lo anímico, sobre el cierre del primer tiempo. ¡Golazo! ¡Dicololón! Frontera, tira a Arias, mandó para Pentancur, Pentancur tirado sobre el sector izquierdo, saca la pelota para Gargano, a Gargano le llevó por delante la pelota, apareció Pentancur, quiso dejar para Gargano, la perdieron, sale Torque, ahí viene la ofensiva, Darío Pereira, Darío Pereira con la pelota, pide Allende, va el pase para Nicola, entra Nicola, va a definir, tiró, gol, 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 gol. Gol de Torque, el pibe Nicola, el pibe Franco Nicola, fue a recepcionar, controló notablemente y la definición fue mejor, antes de la salida de Dausser y en 23 minutos del segundo tiempo Torque, encuentra el 2 a 0, lo hace Franco Nicola, es pura emoción Torque adentro de la cancha, celebrando el gol, que distancia en el partido la ventaja sobre Peñarol. Bueno, que transición espectacular, otra vez un contragolpe, hablábamos de los espacios que Torque podía llegar, aprovechar en el partido, un cambio de frente espectacular, pero el control de Franco Nicola y la definición es exquisita. Notable definición para poner el 2 a 0 en primera, su primer gol importante, acá en el campeón del siglo para Nicola. Qué error también de Peñarol en todo, ¿no? En no cortar arriba, en no estar bien posicionado Aguirre Garay, perder en velocidad, pero lo más difícil de todo es el control, por cómo venía la pelota. Era muy difícil poder retenerla y patear rápido, y lo hizo todo bien Nicola para este 2 a 0. ¡Golazo de Cololó! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Lateral que va a ser el elenco de Torque, viene a perderse afuera de la cancha la pelota, ahora el saque de costado lo va a hacer el Mota Gargano, 8 minutos más vamos a jugar. Balón que va sobre la posición de la Quintana, la recupera Álvarez, Álvarez viene saliendo, la pelota se va afuera del terreno. Hay saque de banda que va a estar efectuando Peñarol por intermedio de Aguirre Garay. 46 minutos, el bajo Aguirre Garay va a tirar la pelota, se muestra para recibir el Toto Núñez, allá hay penal, allá hay penal de Arizmendi. Penal, penal por mano de Arizmendi, hay penal que favorece a Peñarol. La pelota parece golpear en el brazo izquierdo de Arizmendi, que estaba luchando la posición, la pelota golpea ahí decididamente, el lado está muy bien ubicado y rápido la interpreta como penal. Va a tirar Ramos el penal, va a pegarle Juan Manuel Ramos, hay penal para Peñarol. 46 con 30, segundo tiempo, hay 8 minutos de adición. Vendrá la ejecución de Ramos, se va a colocar Guruseaga, habla Gargano con Ramos, después se va. Los jugadores fuera del área, tendremos la adrenalina y el condimento de un final bárbaro si Ramos consigue convertir. Gargano hace correr a los jugadores de Torque, en este caso Orihuela que trataba de hablarle a Ramos. Guruseaga va a colocarse debajo de la portería. Arco de la tribuna, Washington Cataldi. Va a venir la ejecución que va a hacer Peñarol, el lateral zurdo. Va a rematar el penal, Fede. Sí, primero, a ver, no está Cepelini en cancha, tampoco estaba en tan curdios, jugadores que eran capaces de poder tomar las riendas de este penal. Va a ir al lateral a patearlo. Digo que, primero lo hace, va a tener por lo menos 5 o 6 minutos más para ir a buscar el empate. Y lo hace. Va retirándose el Mamarismendi, a la par con Matías de Armas. Se acomodan afuera del área los protagonistas. Ramos raspa la bocha. Minuto 47 con 50. El lateral le va a dar de zurda. Penal que favorece a Peñarol. Ganando Torque dos tantos contra uno. El tiempo pasa, minuto 48. Va a venir el disparo. Quedan cinco más para pegarle Ramos. Carrera, tres, cuatro, cinco pasitos. Muy anunciado, ¿eh? Va a venir el disparo. Ahí va a venir el tiro de Ramos. Se mueve Grusiaga. Llegó Ramos. ¡Voy! ¡Gol! 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 De Peñarol Juan Manuel Ramos. Casi lo ataca Grusiaga. Fue a ese lado. Fue hasta casi más rápido de lo que llegó la pelota. Pasó por debajo de Grusiaga y se metió. Minuto 48 con 30. A Chica Peñarol. Gana Torque dos a uno. Ramos. Lo había imaginado bien Grusiaga. Pero el destino que hizo que la pelota pasara debajo de él no iba fuerte. Gol de Peñarol que aporta. Adivinó la intención Grusiaga. Fue bien dirigido. Pero el arquero, bueno, llegó antes y le pasa por abajo. ¡Golazo! ¡De Cololón! ¡Gol! ¡8 y 90!